¡Lucha sigue y sigue! Que se haga justicia para ellos y que se les dé más oportunidades también a los jóvenes de las universidades y que se encuentren los cuerpos ya de cualquier manera, si ya no están vivos al menos que se encuentren los cuerpos para que tengan las gentes donde ir a llorar a sus jóvenes. Como sociedad en general, ya estamos cansados. Que hay vacío de autoridad, que no tenemos gobierno, que no podemos confiar en él y que más nos vale organizarnos, la sociedad civil, de diferentes maneras, en la multiplicidad de maneras que tenemos como sociedad, porque creo que queda claro que no hay gobierno. ¡Renuncia, Peña! No lo tenemos. El petitorio exige lo que exigen los jóvenes mexicanos, es decir, que se haga una investigación independiente, a fondo el juicio castigo, a todos los responsables políticos y materiales de estos hechos, la investigación del intendente, de su esposa, pero también de todo el aparato de la policía, de esa localidad, del gobernador, del guerrero, del propio aparato gubernamental mexicano. Y bueno, que esto se tiene que desmantelar y que se tiene que separar al Estado de todo este entramado podrido de negocios que está afectando a la juventud y a todo el pueblo mexicano. ...como aquí hace a ellos, vinculándonos con las organizaciones criminales. ¡Gracias!